Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Alcaldía dona instrumentos musicales a Urquía. Con mucha emoción, los niños del Centro Integral Municipal de Educación Inicial, CIMEI, Urquía, recibieron este martes el donativo de instrumentos musicales que realizó la Alcaldía de Vargas a través de Funda ProSalud. Personal directivo y docente acompañaron a la primera combatiente, Marix Escalona de Alcalá, coordinadora de Asuntos Sociales del Gobierno Municipal, liderado por el Mayor General Carlos Alcalá. Durante la visita, también entregaron juegos didácticos y materiales deportivos para complementar el desarrollo cognitivo y físico de los alumnos. La funcionaria municipal destacó que los instrumentos musicales suministrados por la ONA es un esfuerzo mancomunado con la Alcaldía, que servirán para que las maestras formen sus parrandas navideñas en todos los centros importantes de esta región. Cabe destacar que es propicio la llegada de la Navidad en todas nuestras escuelas municipales. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.